Y este es un éxito más de mi compadre Juan Carlos Castaño Y su sonido Disco Móvil Latino Club Sonori En el italiano te voy a enseñar Como se baila esta cumbia sonidera Apretadito moviendo la cadera Más pegadito moviendo la cadera Muévela, muévela, muévela Baila morena al sonarle las trompetas Muévela, muévela, muévela Baila minera al sonarle los bombos Apretadito moviendo la cadera Más pegadito moviendo la cadera Muévela, muévela, muévela Baila morena al calor de la candela Muévela, muévela, muévela Baila minera al sabor del llamador El llamador Reca-ta-ca-pam Reca-ta-ca-pam Y ahora El sonar De los gongos Y ponte a bailar Sonor Y se va Para toda la banda de la cuarenta y siete Allá en Chicago y los Pumbia 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 Apretadito moviendo la cadera Más pegadito moviendo la cadera Muévela, muévela, muévela Baila morena al sonarle a las campetas Muévela, muévela, muévela Baila minera al sonarle a los gongos Y para que la baile El famosísimo Parejita Sergio Altamirano Baila minera 2 Sabe cómo bailar Cómo bailar Es que a couldnyer es una idea Apretadito moviendo la cadera A feladito me pondo la cadera Muévela, muévela, muévela Vuela morena, el calor de la candela Muévela, muévela, muévela Vuela mi negra, el sabor de tomador Se va la cumbia